Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo de esta semana. Tauro, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias o unos augurios. Recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, si te queda algo más, yo te voy a decir qué es y qué tiene que ver contigo. Y te ha quedado la carta del 2, ¿vale? No sé si estás viendo mucho este número, ¿vale? Ya sea pues en tu móvil o lo que sea por la calle, que está hablando de diplomacia, ¿vale? Que hay mucha gente que está viendo, que ve en general que la diplomacia y tal es cierta manera de ser falso, pero no, ¿vale? Es como muchas veces es que la gente dice, yo soy como soy y punto. Bueno, estás pidiendo que todo lo que hay a tu alrededor, todo el universo y la gente que hay en ellos se esté adaptando a tu manera de ser, si no, la hemos liado parda. Pues no, hay que adaptarse también a la gente que hay a tu alrededor con el fin de obtener un resultado, vamos a decir, mucho mejor. Si tú tienes un jefe que te cae fatal, pues tú no vas a decirle cállate la boca, que me, que me, no sé, ¿vale? Hay que ser un poquito diplomático, ya sea por A o por B. La carta te dice que tú, signo de Tauro, ¿vale? Que tienes un tipo de talento bastante grande, maravilloso a la hora de hallar cualquier tipo de solución a cualquier situación. Tienes la capacidad y la habilidad de verle la doble cara a cualquier situación o ver algo, vamos a decir, desde muchos puntos de vista. Y esto, pues hay mucha gente que tiene un punto de vista un poquito limitado que no sabe, que no sabe ya sea por A o por B, ¿vale? Por lo tanto, cuando una persona, vamos a decir, está actuando con cierta diplomacia, vamos a decir, eso no significa que te las aguantes todas, ni que estés agachando la cabeza, ni que estés aquí poniendo la otra mejilla. Nada que ver. Sencillamente el saber llevarme con una persona, con una situación, por cierto, bien mayor, ¿vale? Vamos a decirlo así, ¿vale? Total, te está diciendo que tú tienes también la capacidad de alertar, de aconsejar, de orientar a la gente que hay a tu alrededor, ¿vale? Esto ya sea con tus hijos, con la pareja, con tus hermanos, con quien sea. Hay que ser un poquito diplomático porque la gente no va a ser como tú quieres ni como yo quiero, ¿vale? Muchas veces te vuelvo a decir, hay mucha gente, no, es que yo soy así. ¿Y por qué la persona esta no entiende? ¿Y por qué no entiendes tú, vale? Es como, nada, cada uno está con cierta visión bastante limitada. No estoy diciendo que tú lo seas, pero que hay mucha gente que es así, ¿vale? ¿Y qué obtenemos? Dolores de cabeza y complicaciones como que pa' qué. Vamos a ver ahora este tarot que te dice signo de Tauro y recuerda, por favor, que esto es muy general. Que te quedes con lo que te resuena, lo que no, déjalo marchar. Y en el caso de que quieras una lectura privada, aquí abajo te dejo la info de mi gabinete. Empezamos por la carta de la papisa. Vamos allá, guau. El 10 de copas. La carta de Aries, que viene a ser el 6 de gastos. Hasta ahora, pues todo bien. Y el 5 de copas. Vamos allá, signo de Tauro. Empezamos por la carta de la papisa y esto nos está hablando de que en tu vida hay una, disculpa, como dice aquí la carta, la nefasta influencia de una señora. Aquí dice que es una señora, pero igualmente es su nombre. Vete a saber, ¿vale? Es la energía de una persona, la típica que va de que Dios dice, de que esto, que lo otro, que si la luz, que si los ángeles. Pero no, ¿vale? Hay gente que usa este tipo de cosas, vamos a decir, para caer bien. Para tener algún tipo de reconocimiento. No sé si has visto alguna vez a una persona súper gruñona. Una persona que, bueno, que no está a gusto con nada. Y cuando aparece alguien está hablando que si hay la bondad y no sé qué. No sé, que tú te quedas a cuadros. A mí me ha pasado una vez y hasta hoy. Mira, me ha pasado hace años y sigo flipando. Y hay gente que se cree todo esto, ¿vale? Hay gente que está en cierto contacto con entidades de baja vibra. Pero como están de espíritu tan débil, se piensa que son ángeles y que si Dios me habla y tal. Total, está la influencia. Está en tu vida y mucho cuidado con ella. Porque es falsa. Con un billete de 8 euros. Total. Con la carta del billete de copas. Aquí van a ocurrir cosas que te van a gustar. Van a ocurrir cosas con, vamos a decir, con las que te vas a alegrar. Vas a festejar, vas a estar reunido con mucha gente, ya sea por una fiesta de cumpleaños, por un finde, por una terracita o lo que sea. Pero sí que estamos hablando de hechos. Estos hechos y eventos que una persona, pues vamos a decir, deja sus armas aparte y dice, ah, voy a disfrutar. Cosas pues muy buenas, la verdad. Con la energía de Aries aquí estamos hablando de situaciones de autoridad. Situaciones de autoridad de regla también, de reglas y normas que hay que poner en ciertos asuntos. Hay que poner, pero aquí estoy viendo que hay una persona un poquito terca, ¿vale? Porque hay gente que es muy terca, pero con la que todavía puedes hablar. Puedes hablar y tal, como dijimos aquí. Pero es que hay gente terca con la que no, no, ¿vale? Hay gente que por su terquedad, por su carácter, por su orgullo y tal, no quiere dejarte ver que tienes razón. Pero ya empiezas a ver cierto cambio en su actitud y tal. Y dices, bueno, bueno, cada uno es como es, volvemos a lo mismo. Pero hay gente que no te quiere ni escuchar y a veces te lleva a lo contrario, esencialmente, para dejarte ver que no tienes razón, ¿eh? En fin. Aquí tenemos una situación un poquito así. Signo de Tauro. Con este 6 te vas, 2 y al 5. Mira, yo te digo lo que veo, ¿vale? Diplomacia con qué. Ahora es decir, vale, diplomacia pero con qué. Con una persona que cuando a ti te ve que estás bien, o que estás en una fiesta, o que estás aquí llegando a festejar, por ejemplo, el cumpleaños de tu pareja, de tus hijos. Ay, tiene que aparecer y tiene que quejarse de todo con el fin de llamar la atención. Y tú la miras y dices, a ver, si esto de lo que tú te quejas tiene solución y es muy rápida esa solución. Pues no, no tiene que hacerlo, no quiere hacerlo porque es porque, porque si lo arregla, ¿con qué va a llamar la atención? Esta persona más adelante se va a arrepentir porque aquí es como que empieza a perder fuerza. Ya la gente empieza a hartarse, ¿eh? Porque por muy bueno que seas, por muy bueno que sea la gente, tanta queja y tanta cosa y tanto victimismo, es que ya cansa, ¿eh? Por muy bueno que seas, es que cansa ya, dices, jolín, es que me absorbe. Y esto es lo que está pasando. Una persona aquí se va a arrepentir mucho. Se va a arrepentir. Para otros de vosotros, aquí hay una persona que contigo lo tenía todo. Absolutamente todo. No sé quién es tu jefe, tu hermano, tu pareja, no sé quién es, ¿vale? Lo tenía todo. Siguió el consejo de una persona que se metió en esta situación cuando mejor os iba, ¿vale? Se dejó llevar por los halagos, vamos a decir, porque es una persona que le encanta, que le coman la oreja, ¿vale? Que eres bonita, que eres bonito, ay, qué pena tú, qué pena tú. Entonces, pues, se dejó llevar por todo este tipo de cosas y ahora está arrepentida. Está arrepentida porque está viendo que ya está, que ha perdido ciertas cosas. Aquí es una persona, mira, no sabe qué hacer con su vida. Emocionalmente hablando, tiene cierto bloqueo y eso no le deja tomar ninguna decisión. Tenemos aquí a una persona que se mete y una persona que si dice el 1 y 1, esto que hemos dicho antes. Si el 1 y 1 es 8, el 1 y 1 es 8, punto. Y en el caso de que sea, por ejemplo, una situación de familia, una situación de amor y que tú no entiendes nada, cómo es que todo ha ido así, aquí os han hecho un cierre de caminos, un cierre de caminos, santo Dios bendito. Y en el caso de que tengas algún asunto que arreglar con esta gente, todavía ahí viene la diplomacia, ¿vale? El sigilo que te ha quedado, recuerda que activando este junto al angelical que hemos hecho hace unos días se puede. Y en el caso de que no hayas activado nunca ninguno, me lo dices allá abajo y te dejo la info de cómo hacerlo. Este sigilo es increíble, ¿vale? Esto es como unificar la parte divina y terrenal en ti. Si te ha quedado este sigilo, por algo es. Puede que estés viendo que tu parte divina y terrenal está un poquito desalineada. Y esto ocurre mucho porque, vamos a decir, por ejemplo, que el cuerpo físico y el energético se desalinean. No es tan como que tu mente dice una cosa, pero ocurre otra cosa, una cosa muy incómoda y bastante agobiante. Ocurre mucho, ¿eh? Por lo tanto, activando este sigilo, ya vas a ver cómo las cosas empiezan a mejorar. Al menos tú empiezas a sentirte muy bien, ¿vale? Empiezas a sentirte muy, muy, muy bien. Aries iba a decirte, Tauro, disculpa que me ha confundido la carta esta. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias. Hasta la siguiente. Chao, Tauro. 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 Tauro.